Imposible no verla y decir a simple vista que María Salud Ramírez Caballero es mamá coco, la nana Salud como la conocen todos, es artesana y vive en condiciones muy humildes. Logra sobrevivir día a día vendiendo estatuillas de barro con su imagen encarnada en el personaje de la película. La nana Salud Los turistas nacionales y extranjeros visitan la pequeña localidad michoacana y buscan la foto con María Salud Ramírez Caballero, quien asegura que su longevidad es producto de su alimentación. Mira el video de la TV mexicana. Pero no es el único personaje que salió del pueblo. Estela Fabián Mendoza encarna a Elena Rivera, la abuelita de Miguel. Mira más, la princesita Karina denunció violencia de género en Carlos Paz es cocinera de un merendero, tiene 65 años, seis nietos y uno de ellos también se llama Miguel. Ella también aseguró que desconocía ser parte de las fuentes de inspiración de la película. Punto. Pero si recuerda que por cuatro años consecutivos la productora visitó el pueblo en la temporada de Todos Santos. Coco fue ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación y ha recaudado más de 800 millones de dólares. dosis. Subtítulos en Andalucía Mira la primera vez Conocía Mejor Kel Ve V ¡Gracias!